Bueno, aquí estamos en el día número 5. Voy a abrir esta casilla, que es la del día 5. Has encontrado un fragmento de la imagen. No les voy a mentir, no tengo ni la menor idea de qué es esto. Sí, es la imagen, pero qué es, ¿no? Bueno, nos vemos en el día 6 y yo creo que nos van a dar una bola de nieve. Yo creo. Bueno, suscríbete si quieres seguir viendo lo que sacamos cada día de esto y nos vemos en el día número 6. ¡Chao!